La cifra de muertos por las protestas en Chile ya asciende a 13, mientras el estado de emergencia y el toque de queda se extiende de norte a sur del país este lunes. Como medida para calmar los ánimos de la población, el gobierno chileno rebajó este mismo lunes el precio del billete del Metro de Santiago a la tarifa que gozaba antes de la subida que encendió la mecha del estallido social que vive el país desde el pasado viernes. El presidente Sebastián Piñera también anunció que este martes se reunirá con todos los partidos políticos para poner en común las ideas para mejorar las pensiones, bajar el precio de los medicamentos o mejorar la calidad de la atención de salud. Sin embargo, el toque de queda que continúa la noche de lunes en varias regiones del país, incluida la capital, no ha evitado que continúen los saqueos y la violencia en algunos sectores de Santiago. Esta drástica medida de la administración del presidente Piñera deja la seguridad de los chilenos en manos de los militares y con los carabineros y la policía de investigaciones a las órdenes de las Fuerzas Armadas por al menos 15 días.